Cuando Dios hizo el mundo, lo creó para que estuviéramos en paz. Qué lástima que ahora ya no es así, porque el mundo se mantiene en muchos pleitos y tiene muchos problemas. Pero Jesús es la solución, porque Él murió por nosotros para que tuviéramos vida eterna. Y si resbalamos, Él viene pronto para ayudarnos. Así que, acércate a Él y Él te dará vida eterna.